Revilla le para los pies a Pablo Motos, tras atizar de nuevo a Fernando Simón. Estás obsesionado. El presentador del hormiguero volvió a atizar al experto y el presidente de Cantabria le lanzó un zasca. Miguel Ángel Revilla volvió al hormiguero en su primera semana de nueva normalidad, con el regreso del público y los invitados a plató tras tres meses con el formato Quédate en Casa. Como era de esperar, durante la entrevista Revilla hizo un análisis de la situación de España tras la crisis del virus y cómo han actuado los políticos. Y por primera vez, el presidente de Cantabria no dudó en cuestionar los ataques de Pablo Motos a Fernando Simón. Decir que no hacía falta una mascarilla es una negligencia extraordinaria. Empezaba diciendo el presentador sobre la polémica de no haber obligado el uso de las mascarillas en marzo. Si Fernando Simón dice que no hace falta mascarilla, no está atendiendo a criterios sanitarios, sino políticos, lo cual es bastante grave. Pero siguió diciendo Motos, atacando una vez más al director del centro de alertas y emergencias sanitarias. Fue ahí cuando se produjo un rizirrafe entre el político y el presentador. Le decía Revilla, estoy hablando de que si no hay mascarillas y se dice que no hacen falta, hay que decir no las hay. Hacemos mascarillas en casa, lo único que hace falta es usar el sentido común. Seguía diciendo Pablo Motos, algo en lo que Revilla estaba de acuerdo a medias. Un político nunca debe de decir que no son necesarias por el hecho de no tenerlas. Tenía que haber salido el primer día y haber dicho, no tenemos respiradores ni mascarillas, pero vamos a intentar en quince días conseguirlos, opinaba el presidente de Cantabria. A toro pasado es muy fácil hacer críticas, sostenía Revilla. Este hombre ha soportado todos los días tres horas de preguntas con talante. A mí me han dicho que sabe un huevo y está fogueado. Ha terminado cometiendo algún error. Pero aguantar lo que ha aguantado ahí, cien preguntas al día y sin insultar a nadie, decía sacando la cara por Simón. Ha hecho un trabajo brutal. Igual no eran para él, matrizaba el presentador. En medio del tema le cae el virus. Hay que ponerse en el papel de él. El tío allí con aquellos pelos aguantando la leña que le daban. No le conozco, pero si le veo le doy un abrazo, defendía Miguel Ángel Revilla. Con eso, el presentador reculó y dejó claro que él no tenía nada en contra de Fernando Simón. No tengo nada en contra de él. Es un señor que ha hecho un trabajo brutal. Pero si cometes errores, cometes errores. Y ya está. Dices que los PCR no sirven para nada. Yo discrepo. Porque eso es lo que está salvando al planeta. Afirmaba entonces Motos. Y tras oírle, Revilla le daba el golpe definitivo. Al decirle que... Estás obsesionado con los PCR. Esta es la noticia. Coméntala. Suscríbete al canal. Y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!